Hola gente, buenas noches mi gente linda, hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto, aquí estamos el día de hoy, aquí están los Elías, aquí está Sandra, aquí está Yami y acá tenemos a mi primito. Bueno, el día de hoy les queremos platicar, esta semana va a ser un día de cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de mi hermana Leslie, que la estamos celebrando el día de hoy. Bien, venimos a comer con nosotras entre hermanos, venimos a comer a ella con su esposo y una de nuestras amigas. En el trabajo le hicimos una sorpresita también, les voy a dejar un videíto aquí para que miren lo que le hicimos en el trabajo. Pero bueno, venimos a comer, a celebrar con ella y bueno, pues como cayó en tres semanas no se puede hacer mucho más que venir a comer. Entonces, en este caso solamente venimos a acompañarla a la cena y pues para estar juntos. El cumpleaños de Elías es el jueves. Dos más días. Dos más días, el de Elías es el jueves y pues estamos aquí celebrando una semana de cumpleaños en el mes de noviembre. Estamos muy contentos de que Dios les haya dado otro día más de vida. Finalmente regresamos nosotros, ahora ya no es mi papá en México, ya está con nosotros. Pero bueno, él estaba un poquito cansadito, así que no nos pudo acompañar y dijo, pues como van a ser más ustedes con sus amigas, pues ustedes estén juntas. Y nosotros se le vamos el fin de semana. Entonces, sí mi gente, bueno, aquí mi hermana Yamile les tiene, le compró unas florecitas a Leslie. Miren, ahorita se las voy a enseñar. Y miran muy bien mi gente, pero le compré unos globos y unas florecitas. Y pues tenemos, yo tengo mi regalo allá atrás también. Pero ahorita se lo voy a dar cuando nos metamos a ver. Yo creo que ya está aquí, ya estoy aquí parqueada. Estoy parqueada mi gente, no se preocupen. No estoy manejando, estoy parqueada. Me estamos esperando para ver si ya está adentro o qué está pasando. Pero bueno, vamos a ver, ahorita le vamos a llamar para ver qué está pasando. Y les voy a seguir grabando un poquito. Este video va a estar en diferentes partes mi gente. Va a estar para hoy, que es el cumpleaños de Leslie. Va a estar para el cumpleaños de Elias. Y a lo mejor para el fin de semana también. Entonces va a ser un video de muchas partes diferentes. O no me regañen, que no puedo. Pero les quiero hacer un video junto porque es que ellos cumplen años la misma semana. Y nada más son días diferentes. Leslie cumple el 9 y Elias cumple el 11. Y creo que Elias lo vamos a celebrar el sábado también. Porque pues el jueves no se puede hacer mucho nada. Y el sábado vamos a hacer una comidita o algo. Pero yo los tengo informados. Y como les digo, va a ser un medito en todas partes. Ay no, se mira mejor así. En todas partes. Y pues yo les voy a avisar. Les estaré avisando. Ay disculpen. Les estaré avisando que hacemos. Y yo les voy a grabar, no se preocupen. Miren, le vamos a celebrar el sábado. Porque el sábado todos no trabajan. No, correcto. Nadie va a trabajar el sábado por eso. Pero bueno mi gente, ya nos vamos a bajar. Y ahorita les sigo grabando de todo. Ahorita les enseño la cumpleañera. Y bueno, aquí seguimos. Y mi gente, le quiero mandar un saludo a mi amiga Nena Arriola. Mi amiga Nena Arriola. Saludos amiga Nena. Gracias por estar acompañándonos. Siempre comentar en nuestros videos. Te mando un gran abrazo y un fuerte saludo. Mándale saludos a Nena Arriola. Saludos Nena Arriola. Bueno Nena, te queremos mucho. Muchas gracias por el apoyo. Por siempre apoyarnos desde el día primero también. Mientras estoy muy contenta con todos ustedes. Muy agradecida. Y ya llegamos a mil cien suscriptores. Y bueno, bueno mi gente. Estamos muy contentos y agradecidos de todo corazón. De verdad, de todo corazón. Mordida chiquita porque se acaba el pastel. Mordida chiquita porque se acaba el pastel. Mordida chiquita porque se acaba el pastel. Y bueno, mi gente. Aquí llegamos a la casa. Aquí está mi amiga Nena Arriola. Ya llegó. Hola mi gente hermosa. Aquí estamos el día de hoy. Ya llegué de trabajar. Ahora, como no vamos a hacer nada El día de su cumpleaños Como ya ven, el día de su cumpleaños Vamos a llevarlo al parque Un ratito para que se divierta Y le vamos a comprar, mi mamá le va a comprar comida Porque quiere llevarlo al parque A que juegue y que coma Y a Sofía también Pero sí, mi gente, aquí en los comentarios Coméntenle al día, sea un feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Y bueno, mi gente A mi hermano se le quedaron los lentes Por eso estaba así de solucionada Pero sí, mi gente Coméntenle al día, sea que bajito Un feliz cumpleaños Mándale muchas bendiciones ¿Cuántos años cumples el día les dijiste? Ocho Ocho años, mi gente, cumple el día Entonces Pues sí, mi gente, les vamos a seguir grabando un poquito más Y les quiero pedir disculpas Porque en el cumpleaños de mi hermano No les pude grabar lo de la cena Porque estaba lleno Y luego Bueno, no podíamos grabar casi Porque estaba lleno Y luego Nos estaban preguntando Estaban tardando mucho Y ya luego ya nos cansamos Entonces Ya no quise grabar Se me quitaron las ganas Porque estaban tardando demasiado Y mi gente No poníamos que hablar Porque había muchas teles Sí, había muchas teles también Entonces todo eso iba a interferir con el audio y todo Pero Les voy a grabar para el cumpleaños del día Y les voy a poner un poquito del videíto Del cumpleaños de mi hermano también Aquí Y bueno Vamos a seguir Les seguiremos grabando un poquito más de este día ¡Gracias! ¡Gracias! Miren mi gente Venimos aquí porque hay muchos patos Los patos Los patos ahora tienen muchos más pasos verdad que si? anteriormente casi no tenía nada tienen muchos más mirad a sus flippers 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 no mi amor no los puedes tocar mirad a sus flippers Elías, cuéntale a mi gente que me estabas diciendo Los patos no se llaman patos Porque Los hombres se llaman duques Los hombres se llaman duques Y las mujeres, ¿cómo? Se llaman patos Oh, duques Bueno, que él sabe que Los patos tienen diferente nombre cuando son mujer Y cuando son hombre tienen otro nombre Que son patos, ducks Y en inglés las mujeres son duques No, las mujeres no, son hombres ¿Los hombres son duques? Sí Y las mujeres son ducks Sí Ah, ok, ok Gente, aquí estamos el día de hoy Como les dije, este videito iba a estar en todos lados Pero apenas acabamos de llenar la piñata de Elías Le compraron una piñata de mangas Y bueno, aquí les quería enseñar el proceso Ya nos vemos bien temprano el día de hoy Está muy pesada esta cosa ¿Estás contento? Sí Y mira, aquí tenemos al señor de la casa Ya regresó, ya regresó, ya está aquí Ya finalmente regresó de México Y ya está aquí con nosotros Y llegó exacto, en el tiempo exacto para celebrar a Elías El cumpleaños de mi hijo Elías Muy buenos días, muy buenos días todos tengan ustedes Este, vamos a tratar de hacerles un nuevo videito para ustedes A ver si les gusta una vez más Aquí estamos hoy en el proceso de hacerle una pachanga a Elías Ya que se está haciendo muy viejo Y está cumpliendo ocho años el día de hoy So, esperemos de que le hagamos una fiesta agradable para él Y pues se las vamos a mostrar a ustedes A ver cómo sale Bueno, ya iba a mi cumpleaños Y estamos haciendo otro cumpleaños O estoy nueve No, no, tienes ocho Nada más estamos celebrando Tienes nueve años ya No, tienes ocho papi No Va a entrar en la rama Mi tío dice que ya tiene nueve años Y bueno mi gente Aquí una vez más estamos Y pues también quería yo mandar saludos para todos los nuevos suscriptores Muchas gracias por el apoyo Yo sé que hemos agarrado bastantes de unos días para acá Gracias por su apoyo Se los agradezco bastante Un gran saludo para todos ustedes Esperamos de que todos se encuentren bien en este día Este, vamos a tratar de mejorar nuestros videos poco a poquito Y ahora que vamos a sacar con la familia Ya que algunos, algunos de ustedes que ya nos conocen También ya decían que pues Querían ver a la, a la familia So, vamos a empezar a grabar también con la familia en este tiempo En este, en este día Un saludote para la señora Lupita Lupita que va a cumplir años el martes De ahora buenas, saludos para usted Y vamos a felicitarla en el video más adelantito Que tengan un excelente día todos Y feliz fin de semana Bueno mi gente Ya oyeron al señor Serafin El señor Serafin les manda saludos Bueno, aquí estamos ya Dorando las piernitas del pollo Como mi mamá les acaba de mencionar A ella le gusta dorar las piernas ¿Por a qué te gusta dorar las piernas? Porque le da más sabor a la comida Dice ella Entonces aquí ella está dorando las piernas Ay, no se les hace tampoco Entonces aquí ella está dorando las piernas Y ahorita que están doraditas Les seguimos mostrando este proceso Y así va a ser por ahorita Hasta que termine de dorar todas Como ven no son, no son poquitas Son bastantitas Aquí tenemos más Y aquí hay más también Entonces tenemos que acabar este proceso aquí Para empezar a hacer lo del mole También se van a aventar unos tamalitos Yo no sé dónde puso la masa ¿Dónde está la masa de los tamales? Ya, no te olvides No me digas eso Que eso es lo que yo quería También se van a aventar unos tamalitos Mi mamá Y trajeron la masa especial de México Mi gente Mi papá fue el encargado de traer esa masita de los tamales ¿Verdad que sí? De la manita buena Sí, este Ya que cuando fui para México Mi madre también por allá Me quiso consentir Y me hizo unos tamalitos Y pues hizo bastante masa para tamales O sea, hizo tamales y le sobró bastante Y bueno, pues ya Dijeron dicho Ya que estamos aquí Vamos a cargar de una vez para allá Y sí, me dijo No, llévatela, llévatela Ya me la traje Y para No, yo no me acordaba Que iba a ser el cumpleaños de Elías Pero dijo No, ya Llévatela allá Para ver cuándo se la come Y fue pronto La usamos el día de hoy ¿Por qué ya no tienes que decir? Mi gente Y luego Miren Una cosa de los papás Yo no sé por qué Pero más los papás Te voy a poner en vergüenza De que no se acuerdan De los cumpleaños de sus hijos ¿Cómo se les olvida? A ver Bueno, regularmente Nosotros no manejamos Yo como hombre No manejo casi las fechas De mis hijos Solamente de que De que pues Me encargo de trabajar Y todo lo que es Lo que se necesite Aquí en la casa Y pues ya Mi esposa Se encarga De que pues Un papel La fecha Y más que nada Pues ella Que lo tuvo Se acuerda mejor Pero tú también Tienes que acordar Ya lo voy a regañar Mi gente Porque él Él luego No se acuerda Es que es difícil Es difícil Seis Seis Crean Crean mi gente Que seis hijos Es difícil de acordarse De los fechas De todos Y sí Casi se me han olvidado Hasta la mía Y luego mi gente Tal vez Hasta los nombres Se le olvida Cuando están Cuando están enojados Y regañan a uno No se confunde Jamilé Oh no Tú ¿Cómo te llamas? Se confunde uno Me da harta risa Mi gente Pero sí Lo voy a exhibir ahorita Porque se le olvida La fecha de los cumpleaños A mi pa Y él dice que se acuerda Pero no se acuerda nada Y aquí ya Pues ya Su esposa Le está sirviendo El chocolatito Para que empiece Él a desayunar Se lo va a poner Comer con el panecito Que dice mi papá Que este es el mejor panecito Para tomar un chocolate Ese es el pan de Tlapehuala A mis hijos No les gusta casi este pan Pero este pan Es el pan mejor Que hay Este tradicional De tierra caliente Este pan está buenísimo Está bueno Sin café Con café Con chocolate Con chocolate Está mejor Pero puro También te lo puedes comer Porque está dulcecito Y no sabe No sabe a mal Está buenísimo Y pues bueno Ahora sí Que fuimos a A Guerrero Pues aprovechamos De traernos Traernos Ah pues por aquí Aquí está el quesito Miren aquí está el quesito Sabrosísimo Que está este quesito Mi gente Y bueno miren Aquí está la prueba Porque pues ayer Cenamos con esto Y una delicia Con los frijolitos Sabrosísimo A ver si En diciembre Vamos a ir No vamos a tener nada Porque ya tenemos Todo aquí Ya lo traje No hasta eso Dejé Comprado uno más Allá Aparté uno más Porque a mí me gusta Bastante el queso Pues ahora Ahora sí Que nada más Casi no lo comemos Creo que a ti también Te gusta A ti también te gusta A mi esposa Y pues por ahí A gente que Que pues Le gusta Y viene y me visita Pues yo les ofrezco Un pedacito Porque yo sé que Son antojitos De nuestra tierra Y pues Qué mejor Que lo de nuestra tierra Todo orgánico Todo muy sabroso De nuestra tierra Por eso Aquí yo traje Aquí nada más Traje Diez kilos De queso En ese aro Es un aro De diez kilos Y pues dejé Comprado Otros Seis más Seis o siete Y más Para diciembre Si ya me dan y seis Y me presta vida Ir para Para México Con todos mis hijos Vamos a A ver qué más Cargamos para acá Pero siempre Siempre me gusta Traer Siempre cuando voy Me gusta traer Algún Todo tipo De chocherías Para acá Porque yo soy Soy bien antojista Me gusta todo Dos horas después Y aquí estamos Mi gente Bonita Aquí queriendo Quebrar la piñata Conmigo Elías Buenas noches Todos aquí Ahora buena Vamos a ver Aquí Cómo le va Mi hijo Ya que por aquí Está la piñata De Mira A ver Nuestra gente Mira Ahí está La piñata De mi hijo Elías Que está cumpliendo ¿Cuántos años Hijo? Ocho Ocho Bien Dale Y aquí está Va a quemar La piñata El día de hoy Ya que te la vamos A poner aquí Ay Espérate Dale 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 No Pégas El pino Porque Si Lo pierdes Pierdes El camino Ya le diste Uno Ya le diste Dos Ya le diste Tres Y tu tiempo Se acabó Ya le diste Dale 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 No Quieres El pino Si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Paola Paola ¿Ready? Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Angie, dale, dale, no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No quieren ir, no quieren ir, no quieren ir, Yuli No, Yuli, ahí sí cápenme los ojos Abajo, la de esos que tienen allá Saque un calcetín Un calcetín Que le pego otra vez Pégale, Sofía Pablo, tú no le caras tragar Pablo Te cago la piñata Cuérrele ¡Oh! ¡Chato! ¿Qué vas a hacer? ¡Ok! ¡Súbete! 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 ¡Dale! ¿Ya? ¡Ya dale! ¡Dale vueltas! ¡Dale cinco! ¡A ver! ¡Agárramela allí! ¡Agárramela bache! ¡No puedes, pero no mire! ¡Mami! ¡Dale vueltas! ¡Éngase para atrás! ¡Éngase para atrás! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Guéngase! 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 ¡Ahí va! ¡Abajo! 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 ¡Guéngase! 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 Ok, yo te voy a ganar porque ahora tú tienes tu pedales y esto no. Ok. ¿Qué te regaló ese? Ese ahí. Wow. Estoy esperando para mi papi que... No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te regaló? ¡Me dañalo! ¡Hay orto! ¡Hay orto! ¡Oh! Le compró unos zapatos. ¿Qué onda es esa? De Isai. ¿Qué? ¡Sí, mira! ¡Tienes que irse ahí! ¡Oh! ¡Comic book! ¡Sí! ¡Hola, Sofía! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no te voy a decir? ¿Por qué no te voy a crack? ¡Por qué no te voy a crack! ¡Dá que es un libro! ¿Vas a leerlo? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! 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 ¿No te lo regaló? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Para mi tía guía! ¡Suscríbete! ¡Hey, la niña! ¡You're matching me and Emile now! ¿Un suéter? ¡Un suéter! ¡Sí! 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 ¡Ahí ponen así! ¡Vámonos en la caja! ¿Me vas a darle? ¡Ahí, mi amor! ¿Mas zapatos? ¡Oh, más zapatos! ¿Mas zapatos? ¡Ahí! ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Nice! ¿Qué? ¡No! ¿Papeles esos, Azul? Creo que le tiene un regalo más aquí Oh, so you can pick ping pong It's okay You can make a fake one Gracias Gracias tía Tía que gracias Tía Yuri que gracias ¿Qué es eso, qué es eso? Oh, she's my boy She's going to be rocking her arms now She's What's that? The hat was from Sandra A ver lo que te regaló ahí ¿Qué te regaló ahí? Wow Gracias Let me see ¿Qué tienes? Sonido bonito ¿Tiene una carta? Lea la cartita Mamá, deja, es Elías Ay, qué tal Ay, qué tal Ay, qué tal No Están diciendo algo Curinada Eh, de dinero ¿Y Lali? ¿Qué te regaló? Hey, pía ¿Qué? ¿Qué te regaló Lali? ¿Y él? ¿Quiere? Ven para el sólido ¿Qué te regaló? Ven, señora, ¿verdad? No, está bonito ¿Sí? ¿Se te regalaron dinero para tu cochinito? No, 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 no No, no No, no ¿Qué se dice? Ya te quedas casi Ok, gracias a todos Ya les dije gracias 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 No se te oye a ti No, acá ¿Tampoco me entiendes? ¿No? La lista estaba por prender la vela Mami, saluda Cuidado Estas son las mañanitas Te cantaba el rey David Hoy por seria de tus santos Te las cantamos a ti Despierta, vivo y despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió No, 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 no Tienes que aprender porque va a aprender Mami Mami ¿Tienes que aprender? No, 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 no ¡Ahhh! 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 ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!